No podíamos dejar pasar esa oportunidad de hacer historia en el club, no podíamos. Y ese partido, o sea, sacó el primer tiempo y nosotros volvimos al segundo tiempo sabiendo que era todo o nada. O sea, hay que darle mucho mérito a Alexi, que Alexi siempre fue un gran líder. O sea, las palabras de Alexi a su modo de hablar, costeño y todo, pero Alexi nos decía la realidad de que no había un mañana. Yo le había dicho antes al profe, yo le digo, profe, yo le digo, cuando falten cinco minutos, yo me voy a delantero, a bajarla, no sé, a pelear con ellos, de pronto queda algo ahí, porque ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder. Y yo le hago señas, yo, profe, pues yo estoy viendo el tiempo, yo, profe, y él me dice, sí, sube. O sea, yo le digo, Mejía, baja de central y al Lobo lo pongo en la posición de Mejía. Claro, sí. Y yo le digo una vez al Lobo y a Mejía, yo, démela a los pies, démela a los pies, que acá yo me le giro, hacemos algo, alguna cosa. Empieza Ibargüen a perrear, que ese es para perrear y llevar gente, está sordo. Se llevó como a ocho. Se llevó a ocho. Y tiró al centro un globote, y yo, y él dice que él me dio, y que yo, yo vi un grandote allá, yo vi un grandote allá. Oye, que ese balón parece que no iba a caer nunca. Balón, no sé cuántos metros habrá suyo ese, ese balón, pana, y a Netzi va a ganar ese balón. A Lessi, a Lessi nunca me había puesto un pase gol, man. Nunca me había puesto un pase gol. Y yo le digo, yo le digo a Orlando, Orlando, ya deja estar aquí en la banda, que aquí todas las pelotas que me da a mí, yo aquí, se las doy a uno de frente o abajo, quédate ahí en el área, que una te va a quedar. Me viene, me viene esa pelota y yo, no, acá la tengo que bajar. Yo acá la metí, aquí le queda a Orlando o a Castañeda. Y Castañeda, donde no se mueve ahí, además que el garonzo de Berrillo, le digo, quítate de acá, que acá, y esto me queda. Y a Lessi gana ese balón, me queda eso ahí, ahí no, ahí no, ahí no, me queda eso ahí, estaba donde mi Dios me tenía que tener, donde tenía que estar y, no, ya, y ese balón lo cogí de repique y, no, chao, guarde, ya. El que embarcó la celebración fue el loco ese que se puso a pelear ahí. Yo celebro el gol y me acuerdo que Castañeda me va a quitar, yo no, que me va a quitar, yo, yo, queriendo celebrarle el gol, ahí, quitándome todo lo que yo sentía, mana, esa impotencia, esas ganas que tenía, los ofendidos que estaban, también lo que había pasado. Bueno, a Mejía, y a Mejía más que todo, le decía, dile que se está peleando, que acaso ellos son blancos, ellos son negros, que no le paren buena esa vaina. Y eso, y eso, y eso son de la, de la, de la, lo que ellos dicen como para ofenderlo a uno. Sí, 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 sí. Y entonces, yo le decía, no peleen, después del partido, después del partido, y, y, y si no pasamos peor, de acá no pueden salir, si no, de acá si no pasamos, porque yo también ya lo tenía en la cabeza. O sea, me quité, esas ganas de meterle golazosa que tenía, ese, esas ganas de, de, de hacer gol en ese partido. Porque yo, yo veía que lo insultaban, y se metían, era con quién, con los delanteros, y, y, y cada falta era negro, la concha de tu madre, pelo tuyo, como hablan ellos. Hasta mí, hasta mí, yo no peleé con el delantero, el delantero me dijo, es que, yo duré 10 años en Europa, es que, yo le dije, puede durar 20, que ahora estás acá conmigo, y estás en Medellín, le dije, estás acá en Medellín. Y como ellos apenas están, ellos apenas están, apenas están llegando a la serie de Pablo, y todas esas cosas, ellos estaban enloquecidos con eso. Eso como que sentían una moto, y yo, allá están los en la moto, afuera, esperando. Bueno, yo me levanté, y yo quería saber si no celebrarle el gol a ese man en la cara, la verdad. Gol, man. Sí, 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 sí. Y entonces, pero eso era cosa del juego, él me hablaba, yo también le hablaba, él me decía algo, yo peleaba con él, pero yo así escuchaba que, negro, 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 mico, mico. Me río un mico, sí me río un mico. No, no, se pone mierdero. vale ya yo le voy a decir una cosa yo si lo he dicho la verdad lo que yo hice no se hace pero yo no me arrepiento de haberlo hecho